Un mensaje de WhatsApp se propagó en unos segundos y puso en alerta a innumerables familias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Méndez. Soy mamá de un alumno de la Escuela 703. Quería informar de que hay unos señores, recién me avisan acá en el trabajo, de que hay unos señores que se presentan a la escuela diciendo que van a dar tácticas de técnica de estudio, capacitaciones, vienen de Buenos Aires y, bueno, resulta ser de que es una red de pedófilos, así que tengan cuidado, no den direcciones ni números de teléfono de nadie, de ningún familiar, porque de esta manera los rastrean. Así que, chicos, por favor, cuídense. Profesores, no permitan que entre cualquiera a la escuela. El señor se llama Juan Carlos Petrelli y va con otros dos señores más y están yendo a todas las escuelas de Madrid. Así que, por favor, esto que se difunda. Ya está hecha la denuncia en Fiscalía. De nada. Bueno, disculpen las molestias, pero, bueno, a mí me tocó que a mi hijo lo llamaron. Así que, bueno, por favor, traten de que esto no pase a mayores. Muchas gracias. Desde Fiscalía confirmaron a Canal 12 Noticias que la denuncia no existe. Desde Supervisión, como estamos acostumbrados, nadie habla. Hay solo un hermético silencio. Marcelo Piotrowski, uno de los dos capacitadores que ofrecen cursos de técnicas de estudio y oratoria, quiso expresarse ante aquella acusación que circula por las redes sociales. Sinceramente, es una locura. Es una cosa que yo creo que se le ocurre a una persona que realmente está muy, pero muy, es decir, fuera de control. Esto no es mal para nadie. Damos técnicas de estudio. Yo no tengo la culpa que el sistema educativo esto no lo contemple. Y yo hace, no hace dos días que empecé a trabajar, hace 25 años, tengo un recorrido, una trayectoria. Estuve en Madrid en el 2015 la última vez, trabajando con los mismos colegios. Si vos escuchás el audio, dice Juan Carlos Petrelli. Yo soy Marcelo Piotrowski. Y llevo muy bien el apellido. Gracias y le hago honor a mi viejo que hace seis años que no lo tengo. Mi compañero es Juan Carlos Oliveira. Es decir, si vos vas a hacer una denuncia a Petrelli, no sé quién es Petrelli primero. Son tres personas que van al colegio, somos dos. Y somos los dos que desde el 7 de marzo estoy acá. Yo puedo dar la cara, si quiere venir la policía que venga. Nos presentamos. No hay ningún tipo de problema. Y te digo más, no tengo miedo tampoco. Pero sí le quiero dar la tranquilidad a los papás que se queden tranquilos realmente. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, acá no hay ninguna malicia. Ahora, si hay alguien que se molesta por lo que hacemos, yo creo que es preferible llamarte por teléfono, citarte y hablarlo personalmente. Esta es la realidad. A mí me enseñaron de esa manera. Nosotros enseñamos éticas, códigos dentro del curso más allá de técnicas de estudio. Ahora, me sorprende una persona, si es una profesional docente que haga esto, ni me quiero imaginar lo que hace con sus alumnos. Hoy me llama un papá y me dice, pero viste, Marcelo, que uno se asusta que los clubes de fútbol. Y yo no tengo la culpa. Yo hace 25 años que trato con chicos. Soy padre. Mi compañero es padre. Es decir, es una cosa que... Pero no se cruza por la cabeza nada, ¿entendés? Entonces, estas cosas a mí me indignan. Obviamente que voy a volver a Madryn. Voy a terminar este curso y voy a volver. Voy a volver en 3, 4 años. Pero voy a volver quizá de otra manera. ¿Sí? Para demostrarle a la gente de Madryn que realmente uno no se esconde de nada. Si esta persona que realmente mandó este audio y demás gratuitamente, a ver si realmente tiene el coraje de llamarme por teléfono. Estoy las líneas abiertas las 24 horas. Porque inclusive tengo a mi mamá muy mal en Buenos Aires. Con problemas muy serios de salud. Entonces yo los celulares no los pago nunca. Por su parte, Guillermo Zamora, abogado especializado en Derecho Informático, advierte sobre la peligrosidad de la herramienta si es mal utilizada y si las denuncias solo quedan en aquel lugar. La masividad de las redes. La legislación argentina lo que contempla es la reparación de un daño ocasionado entre dos adultos o de un menor incluso a un adulto. En los casos de WhatsApp o de mensajes de WhatsApp, la forma de obtención de la prueba no es la misma que en cualquier otra circunstancia. Cuando uno tiene un accidente de tránsito, choca el coche, uno lo llama el perito mecánico y todos más o menos sabemos que un coche tiene cuatro ruedas, un tanque de nafta, que si no paraste en rojo probablemente tengas la culpa. En estas cuestiones el tipo de pericia o el tipo de prueba que se genera es muy distinta y tiene circunstancias que la rodean muy distintas y no cualquiera puede, no cualquier escribano puede levantar un acta, por ejemplo, de una charla de WhatsApp. Hay que tomar toda una serie de precauciones que los padres deben tener en cuenta y las personas en general, no solamente los padres. En esto, por ahí es importante estar atentos cuál es la fuente. A veces, muchas veces no podemos llegar jamás de dónde surge todo ese comentario o las agresiones. En esos casos hay que involucrarse e involucrar al resto. Es muy fácil decir qué barbaridad, qué vergüenza, todo esto que se está manejando, pero estamos desgraciadamente en un contexto de muy poca solidaridad, considero, donde la gente, más que nada, busca señalar con el dedo y acusar sin ningún tipo de prueba. Y cuando se les pide que formalicen cuál es el contexto de su denuncia o el porqué de lo que dicen de otra persona, no lo hacen. Entonces todo queda en me dijo, me pareció, tiene cara de y no podemos vivir en una sociedad donde la venganza o la justicia esté en manos de tuiteros o de gente con una red social.